Hola, bienvenidos. Maguare es el primer portal cultural colombiano para la primera infancia. Maguare surge como una iniciativa del Ministerio de Cultura en convenio de asociación con el Centro Ártico de la Pontificia Universidad Javeriana. Maguare, descubre, imagina y crea. Decidimos escoger Maguare por ser una palabra local, por ser una palabra colombiana, que es la que nombra a un instrumento musical que usan los indígenas huitoto en el sur del país. Y su sonido convoca a toda la comunidad. Decidimos que el protagonista y anfitrión de Maguare fuera Saimiri, ese mono ardilla, por la similitud que tiene con los niños, porque es curioso, porque es travieso y también porque es endémico de Colombia y se mueve en comunidad, porque nos estamos dirigiendo en este caso a las familias completas. Aquí se encuentran todas las funcionalidades con sus contenidos completos. Solo deben hacer clic sobre la obra que desean visualizar. Tuvimos Maguare Interactive, que fue una experiencia presencial que llevamos a diferentes ciudades de Colombia en las ferias del libro y eventos de infancia, para que los niños de primera infancia estuvieran en contacto directo con la tecnología. Durante 2014 tuvimos un total de 400 mil páginas vistas, registrándose desde más de 90 mil usuarios. Presencialmente en Colombia les llegamos a más de 50 mil personas, en casi 30 ciudades que estuvimos. Si ingresas a www.maguare.gov.co, te podrás encontrar a Saimiri. Y allí, 300 contenidos culturales artísticos para la primera infancia. Disfruta con Saimiri y con los personajes que tenemos en esta página, para que desde que nazcas, estés cercano al acervo cultural del país. Descubre, imagina y crea con Saimiri en Maguare y proponos qué es lo que quieres hacer. Son tantos colores, muchas formas de expresión. Tú decides lo que quieres decir. Maguare, descubre, imagina y crea.